Buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Aquí vengo con mi colega Roberto Buenas tardes Que aparece aquí en el canal, eh Te ha traído un par de juegos muy rayosos, eh Sí, sí, de los buenos, buenos Los buenos, eh, ya Y te hace que busque y busque y ya no hiciste ni nada, eh Los Power Rangers, señores Los Power Rangers, eh, ¿qué se llama? Lightspeed Rescue O sea, que esto promete tela Lo prometes, eh Ya no viene ni en pantalón ni nada, eh No, hombre Los juegos de la Play 1 No había algunos que no, no estaban en español Madre mía No se te trae Me voy a poner las gafas Aunque para lo que hay que ver no sería Forrelo entre ver Si no sería Mejor quedarme sin gafas Tierra el clima y todo Esos eran los que hacían los Cinejin Bueno, los de la, los Ah, los Cinejin Sí, hicieron los Raging Y el Don Pop, no, el Don Pop no Ese de la nieve, no me acuerdo que el hombre tenía El Shutter, el Memories Atención, eh Jaja, ahí los tiene Ya, madre mía Yo he empezado aquí el pedazo de Intu y todo Dale, dale, dale Dale, dale Con su moto y todo, eh Sí, sí, yo lo vi, creo que tiene hasta la letra Hasta la letra y tú tiene Sí, sí, en inglés, eso sí Dale, dale, ahora bien Bueno, pues entonces era en el menú, en el menú principal sí cantaba Y también con la letra y todo Sí, sí, sí Que las pantallas esas son distintas para que parecen los teletrabios más que otra cosa Pues sí Pero la cabeza, mira, mira Mira, puño fuera, eh Creo que salían ahí unos masillas negros Bueno, masillas no se llamaron masillas O han salido, no sé ya Uy, no me da cuenta Que han salido Yo la verdad que vi la presentación y la primera pantalla Y dije, ya está, digo, el resto sorpresa Para los que me puedan encontrar En la primera pantalla ya le encontré un fallo al juego ¿La primera pantalla ya? Sí, sí, ahora, a ver Mira, mira, escucha, escucha Hosti, que fuerte, ¿no? Ya está Mira, ya está Vamos a bailar y a cantar, eh Madre mía, ¿qué ponemos, Robert, entonces? Tu player, directamente Claro, claro, sí Ya, el tío está cuadrado, ¿sabes? Tiene más músculos que el hacer y todo Venga, pues tú que dices Yo me he hecho el robo mismo El robo, ¿no? Porque tiene un escuro detrás y todo Verde parece que es el más estándar Ya, más cinemático Con sus chaquetas Eso, eso, ¿lo ves? Con alitas de vampiro, de demonio, no sé Y los ojitos grandes, ¿no? Hostia, que porquería Los Macillas estaban más guapos y todo Sí, bueno, también eran un poco payasos Pero hasta por lo menos los más serios Y esto en plan come americano No eran de repente, ¿no? Sí, no sé, a lo mismo la serie tendría cosillas así ¿Y este? ¿Quién es? ¿Zordon? El Capitán Mitchell, no, Zordon Se ve que se ahogó ya por fin en la pecera esa Se murió y todo Y esta tía, pues, no sé El que siga la serie, pues, sabrá de qué va la historia ¡Hotia! Vale, ya está Yo no sé esto, ¿qué es? Pero todo para... Todo para ti y todo ya está Es súper lento pegando Ya Este es para cubrirse Y el otro pega a puñetar Qué pobre bote, ¿eh? En vez... ¡Ya viene la macilla! Aquí, de aquí viene ¡Coño! Ya, que te pegue y todo, ¿eh? Fuera aquí, ya Que llega partiendo la pan y todo, ¿eh? Ya está, ya se curió Acostumbrado a que la X sea para saltar Ya Y el cuadrado a pega y lo que hago es saltar En vez de pegar Ahí está, es que es parecida Hostia, difícil hasta darle y todo ¡Ah! ¡Cabos, tío! Por dos lados Un zanguitón Yes Y es que es un rehén O salvarlo, ¿eh? Sí, pues no se tira A lo mejor es que hay que bajar por algún lado Hay una palanca sunga Que te da más fuga, sí Pero es que yo no pago ni más nada A ver, vente por aquí Sí Y de vida, de vida Otra vez Ya está A ver, vamos a intentar subir Sí, bueno, a subir Hostia, mira, ahí hay algo Vamos, esto Ya está Y por la puerta no será, ¿no? ¡Joder! Esto es que me ha querido rescatar Lo arco, ¿eh? Sí, pero bueno Ya está Hostia, qué guapo como ha salido, ¿no? Hostia El aire de la nada y todo De la sombra Yes Vale Este manguer A ver Este niño en las plataformas hay que saltar Agárrate, eh ¡Joder! Ya está, ¿eh? Ah, pero todos son puntos, ¿eh? No te hables en vano Madre mía, esto es que hay algo, tío Mira, pícale Mira, vamos así, todo Mira, ¿pa' dónde vamos? Pues se ve que eso era solamente para rescatar al tío ese No Pues nada Volvemos Por aquí A ver, no, no sigue Ah, por ahí, vengamos Sigue, sigue, por aquí Sigue, sigue, por aquí No, sigue por aquí, sí, por aquí ¡Joder! ¡Nio, tío! ¡Y esto! ¡Ostia, stia, stia! ¡Uy! Esta caída me la ha gritado, eh La música era un mangui, eh Hay una amiguita nada más Por aquí no hay nada ¡Joder! Es que vamos a ver una amiguita Hum, hombre Es que vamos a ver esa santa Sí, vamos a ver Le hemos dado los botones ya Los todos, eh Pero de todas formas ¡Ostia! Que salto más abajo para eso Ya, pero salto mortal, eh De todas formas eso es lo único que iba a hacer elevar el ascenso de ese y rescatarlo y rescatarlo de acá, o sea que yo no sé qué pasa, eh voy a por queridamente los pavorrañes han quedado atrapados unos hoteles ah, mira, espérate, no si te da, a ver, vente otra vez para allá vente otra vez para allá si te fijas, no sé cómo ha salido ve que tiene otra palanca pero amor, que este no se agarra de aquí yo no sé si es que habrá que darle los dos a la vez yo no sé que cosa más rara, ¿no? y dos palanques, una palanca y oculta y todo eso, ¿cómo es? madre mía, que desesperación desesperación, eh te podías saltar y tirar como el juego es tan malo lo suyo es que si fuera un botón que se agarrara, pero si no vamos a probar vamos a darle al mismo botón a la vez jajajaja a ver, con el triángulo no es como el cuadrado que hace saltar círculo mira ah, pues tú lo has dado al círculo mientras yo le he dado la X, eh a la X, jajaja hostia, pero al final había que dar al B y todo qué porquería, eh lo que era uno de pegada porque yo le he dado al puñetazo y tu le vas a dar círculo ah mira ya esta ya puedes seguir para allá absurdo que fuerte que tenemos que pegar a la vez y todo oye mierda para que funcionen las putas palancas y bueno si y ahora por aqui que mas no tendríamos que saltar aqui no si alli ya los pavorrañes como ay dios mio te iba a decir los pavorrañes como van a ir destruyendo edificios tío 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 que vienen aqui y yo si con la costumbre de saltar aqui tienen que hacer los dos las cosas habitual en equipo y el tio porque tu te has fijado que tiene orejas de gregly si si que verdad es la introduccion que tienen alita lo que tienen orejas si que fuerte es la evolucion oye que viene aqui mas chulo 1,8 uno en el servicio tío y otro en el de tío jajajajaj yo le pego a la a la masilla tío masilla masilla hembra mira si mira mira para mi no me voy a dar cuenta que tu tenias menos vida no mira te vas quemar vida estas top y todo cojones vaya cosa inutile cuando te sale el primer tío se me ha acabado ya la invencibilidad esta lo vamos a ver el plan formales venga que sera lo proximo coño que pecha gente para rescatar esto es normal yo pegando el puño al aire mirando mirando el tuyo que creia que era loco venga esto quizás esta mas alto para console ya vamos a ver el de tío por lo mal toma y un muerete ya anda ya joder todo se mueve el calabito patadas voladoras no da eso me refiero a saltar y golpear yo no se me voy a pegar esta patada a que poste la tía esta solo suena ni que ni su raza coño la paliza que me esta pegando masilla de tope cuando venga el jefe ajo la vida que tienes tu menos si un poquillo menos pero esperate porque te tienes que acercar si no el tío no llega venga yo soy inmune eh si os digo que viene shokatron parece de ultraman y todo si la verdad que los babas grandes salian estas biches tan peculiares ya eh el tío es un lujo mas cuerno a la pareja a ti no lo han puesto a ver por detras a ver si se puede a ver si el tío bloquea por delante y por detrás dale por detras ahora y un zango y todo eh ostia me esta pegando estas notas eh me tiene que caer con el puño en alto espérate espérate le voy a hacer llevar a la magia no lo tire no lo tire bueno ahí se mueve y se tiene que explosión no nos afecta y ya esta eh es la explosión que hacemos un rayo de luz y todo eh jajajajaja que porqueriao jajajaja y ahora que jajajajaja ponemos una flecha y ponemos por aqui ah ponemos la flecha vale si para arriba tenemos que entrar cual esta baño tío o algo corre chaval será otra vez aqui no? un ascensor mira abierto esta y todo mira para abajo a ver si nos pasamos nivel por lo menos a ver a ver lo suyo es que saliera el robot el típico jefe haciéndose malo pues si mira la boca hombre si esta aqui esta que porqueria eh hemos tardado a esto un buen rato y esta mirando en youtube y todo eh dios mira esta es una de las armas esta es una de las armas ah no en este no afortunadamente creo que esto es el final del nivel ya que supone mas vida que para mi pues falta un poco te da cuenta que te dan la invulnerabilidad invulnerabilidad cuando no te hace falta los cabrones a ver vamos a tirar por aqui por el centro no? esto esta cerrado adios que viene que viene esa que aparece la mujer del otro y todo eh y se va a vengar por la paliza que le hemos dado al marido es que pese de masillas y decimos todas las escapables hija de puta si no mira uno poco de alado eh se me ha tumbado y todo eh cuatro ganchos la mitad de la vida endeble y nada voy a cerrar la magia y yo joder otro escapado y se va a estar lentizado y todo eh y la tía escapando es que cuatro masillas la tía desapareciendo y una magia se recupera vida y todo eh mira que me ha matado se pizotea ha tocado hasta a mi tambien que ha vuelto mas fuerte que nunca eh pues si hay que darle y ya que no ha pizoteado bien y todo eh y ha venido con vida y todo que no ha pegado a mi hombre otra que revienta vamos a estrellar una estrellita estrellar mario toma somos los mejores pero nada que los dejamos en este ejemplo de murraya hasta la proxima chavales así que hasta luego